¿Qué es Raúl? Universitario del Club Morelia, pero obviamente cada uno tiene una posición, la respetamos, pero el jugador también tiene un contrato, ese contrato se negoció en su momento, se especificó cuál era el interés del jugador, que siempre ha sido ir al extranjero, y cualquiera que lee el contrato se puede dar cuenta, solamente no, bueno la cláusula se iba a filtrar, pero los periodos de salida son permanentes, entonces es evidente la intención del jugador en todo momento de haber querido salir al extranjero. Es decir, desde el punto de vista de los intereses del jugador, le satisface lo que se ha venido hablando, es decir, lo que yo he venido hablando con los directivos, obviamente esto todavía no se ha cristalizado, el primero tendrá que tomar una determinación que será la de resolver su contrato con el club, y de ese momento para adelante ya se podrá hacer un contrato con la gente del Club Morelia. ¡Gracias!